Que todos somos ganadores, y un bien que se ha traído el 3 de San Román en 2018. Muy bien, muchas gracias por participar. Vamos saliendo. Y la siguiente categoría, que ya está preparada, que la siguiente categoría es la categoría abierta, es para perros mayores de 8 años. Y vamos a ir, pues, recibiéndonos. Cuando salgan todos, los recibimos ahí, porque salgan protagonistas del río.